Mapa Teatro es un laboratorio de artistas que está creado desde hace 35 años, su sede es Bogotá, el centro de Bogotá, y a pesar de que se llama Mapa Teatro, la característica de este laboratorio es que se trata de un laboratorio transdisciplinar, el núcleo que conforma Mapa Teatro es un grupo de artistas que vienen de distintas disciplinas, de las artes visuales, de las artes escénicas, de la música, del cine, de la arquitectura. Este proyecto, llamado Proyecto 24, nace de una residencia artística que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, en California, donde fuimos invitados durante dos años a residencias que invitaban a explorar el museo para una gran exposición llamada el PST, el Pacific Standard Time, en el cual muchos artistas habían sido congregados latinoamericanos y de Los Ángeles para un diálogo Los Ángeles-Latinoamérica. Nosotros, muy interesados por las prácticas del museo, nos dimos cuenta que este museo, que va a ser demolido próximamente para ser la sede de un nuevo museo, de un edificio mucho más contemporáneo, presentaba ya como que un futuro que no veíamos inmediatamente, pero que estaba ya condenado, digamos, a desaparecer. Y en medio de este museo había un teatro, un auditorio muy famoso, el Teatro Bing, donde se lanzaban desde el comienzo las películas que se producían en Hollywood, pero pues grandes películas de cine y arte, y también un laboratorio de paleontología. Y esta, digamos, doble presencia de cosas tan heterogéneas como un museo de arte contemporáneo, moderno, al mismo tiempo un laboratorio de paleontología y una sala de teatro, nos pareció que podía ser objeto de una investigación interesante. Y nos imaginamos qué sería si anticipásemos nosotros la demolición de este teatro y los restos fueran encontrados por este laboratorio de paleontología, que se ponía a examinar las cosas, los restos que iba encontrando. Hay que recordar que el Museo de Arte de Los Ángeles fue construido encima de una gran extensión de brea. Todo esto fue durante muchos años lugares de exploración del petróleo y de la brea que quedó allí. Y esta brea fue como atrapando todas aquellas formas de vida que pasaban por este tipo de material. Con lo cual, hoy en día, este laboratorio se ocupa de identificar los objetos que van, de las excavaciones que hacen continuamente, van apareciendo. Y aparecen animales prehistóricos, aparecen todo tipo de formas. Entonces nos imaginamos que también podían aparecer en un futuro los restos de este teatro, como una silla y lo que encontramos allí, un pedazo del telón, un pedazo de la araña de lágrimas de cristal que había allí, una tecla del órgano, una silla de la silletería del auditorio. Entonces, pues nos interesó como esto. Y encontramos también en el auditorio una serie de proyectores y de objetos muy anacrónicos, muy anacrónicos que son con los cuales nosotros hemos querido hacer para esta exposición aquí en el Museo Arte Moderno de Medellín, una instalación que no se ha hecho todavía, que no se hizo en Los Ángeles. En Los Ángeles se hizo este trabajo como cine, era proyectado en la sala de cine de este teatro. Y aquí decidimos entonces fragmentar la película y utilizar los dispositivos que encontramos también, o inspirados por los dispositivos viejos proyectores, viejas cámaras, viejos aparatos de diapositivas, de fotografía, en fin.